En el siguiente bloque vamos a ver los pasos necesarios a seguir para planificar y diseñar con el modelo Flip Classroom y las herramientas y recursos que pueden facilitarnos esta tarea. ¿Cómo flipeamos la clase? Partimos de la idea de que cualquier acción que se realice en el proceso de enseñanza-aprendizaje debe ser previamente planificado y programado. Hay que evitar la improvisación. Planificar requiere un proceso de reflexión sobre lo que queremos y podemos hacer en el aula. Y ahora nos preguntamos ¿qué pasos debemos entonces seguir para programar, es decir, para planificar unidades utilizando el modelo Flip Classroom? En primer lugar, como docentes debemos tener muy claro los aprendizajes que esperamos de nuestro alumnado. Estos aprendizajes aparecen en los distintos elementos que componen el currículo. Es muy importante que nuestro alumnado conozca a priori qué es lo que se espera de él, para que de este modo adquiera un alto grado de compromiso y responsabilidad en su proceso de aprendizaje. En segundo lugar, debemos determinar el reto, el problema, el proyecto, el producto final que el alumnado desarrollará en el aula, que permita mostrar evidencias claras de los aprendizajes adquiridos. También debemos concretar las estrategias de enseñanza que utilizaremos. Estas estrategias deben facilitar que el alumnado sea el protagonista de su propio aprendizaje. Un aprendizaje que se concibe como un proceso constructivo en el que el alumnado coopera y colabora, discute, argumenta, crea y desarrolla habilidades metacognitivas, donde se le permite evaluar constantemente lo que aprende. Todo ello contextualizado en situaciones del mundo real o de la práctica profesional. En tercer lugar, debemos seleccionar los contenidos que el alumnado abordará fuera del aula, que permitan a posteriori acometer las tareas, proyectos, etcétera, que se van a desarrollar en los espacios del centro. Y por último, seleccionaremos o crearemos los recursos más adecuados para presentar dichos contenidos. Estos recursos pueden ser, pues, vídeos, podcasts, documentos, infografías, entre otros. Vamos a ver una selección de recursos y herramientas digitales para implementar el modelo Fliq Classroom. La variedad de recursos y herramientas nuevas que tenemos disponibles cada día hace que sea difícil hacer una selección. Por tanto, nos vamos a permitir destacar algunas de ellas, que por su facilidad de uso y eficiencia logran los objetivos propuestos. Invitándoles, eso sí, a seguir investigando y probando estos y otros recursos y aplicaciones para crear su propia caja de herramientas en función de sus intereses. En esta infografía que mostramos y que tiene como recurso en los materiales del módulo, cada uno de los logos está hipervinculado con su correspondiente aplicación. Como docentes, la primera opción que tenemos es seleccionar, curar material ya existente, diseñado y creado por profesorado y que encontramos en repositorios o plataformas. En este caso, nuestra función será la de utilizar una serie de criterios de calidad que aplicaremos en la selección de estos recursos. Adecuación curricular, procedimientos de aprendizaje y calidad gráfica y técnica de los materiales utilizados. Entre estos recursos y herramientas destacamos Khan Academy, una organización de aprendizaje electrónico en línea, gratuita, con más de 4.300 vídeos dirigidos a alumnados de enseñanza primaria, secundaria, sobre matemáticas, biología, química, física e incluso humanidades, finanzas o historia. Ha sido traducido a más de 36 idiomas y tiene la misión de proporcionar una educación de nivel mundial para cualquier persona en cualquier lugar. YouTube, sin duda alguna el repositorio más conocido por todos. Podemos encontrar en él material ya elaborado y que pueda servir para desarrollar los contenidos fuera del aula. Una segunda opción es que el propio docente cree sus materiales, optando entre aplicaciones multimedia y herramientas de autor. La ventaja que ofrece esta opción es que permite que el profesorado pueda personalizarlo atendiendo a las necesidades del alumnado, como MovieMaker, un software de edición de vídeo o LibreInpress, una herramienta para crear presentaciones multimedia. Como tercera opción tenemos crear materiales con herramientas de la Web 2.0. Con la llegada de la Web 2.0 pasamos de ser consumidores de información a creadores de ella, facilitándonos mucho la incorporación de nuestros recursos a la red. Podemos realizar pues grabaciones de pantalla para hacer videotutoriales haciendo uso pues de ScreenOmatic, ScreenOmatic, una aplicación web y que ahora también de escritorio con la que podemos grabar nuestro escritorio de un modo sencillo y cómodo. Además la versión gratuita nos permite grabar hasta unos aproximados 15 minutos, que para los vídeos de la Flip Classroom es más que suficiente. Podemos también enriquecer los vídeos que encontramos. Para ello tenemos a nuestra disposición dos herramientas como son Edpuzzle y Educano. Es frecuente que nos preguntemos ¿cómo saber si el alumnado ha visto los vídeos o cómo debemos actuar tras la creación, edición y publicación de un vídeo? Pues es muy recomendable que insertemos preguntas a esos vídeos para que se mantenga la atención y asegurarnos así de si nuestro alumnado los ha comprendido o no. De eso se encargan estas aplicaciones web que nos permiten enriquecer los vídeos con preguntas abiertas, de opción múltiple, de verdadero o falso. Además podemos acortarlo, insertar anotaciones de voz para introducir alguna aclaración a la sección correspondiente y en ambos casos se nos creará un registro de las respuestas de todo nuestro alumnado que podremos luego descargar para insertarlo en el cuaderno que tengamos como docente. Más opciones. Cuestionarios interactivos. Kahoot y Socrative son los recursos por excelencia para crear cuestionarios que podremos lanzar tras la visualización de los vídeos en clase. Son altamente motivadores y son todo un reto para el alumnado. Por otra parte, Quizlet o Flip Quiz ofrecen algo distinto. Elaboración de fichas, resúmenes o flashcards que pueden usarse tanto al principio como al final de la sesión para reforzar los contenidos. Y por último, pues podemos también realizar presentaciones utilizando Prezi o muros virtuales con Padlet, entre otras. Una cuarta opción sería crear materiales con apps de recursos móviles. Destacamos Explain Everything, que es una aplicación para iPad con un diseño muy intuitivo que te permite grabar tu propio escritorio al tiempo que sirve de pizarra digital interactiva. Otra herramienta muy interesante es la web app Thinkling, que permite colocar vídeos, audios, enlaces externos u otras imágenes sobre una imagen de base o soporte para aumentar la información contenida a la misma. Dotando de forma sencilla de una interactividad total que además permite la edición y o creación conjunta entre usuarios. Por último, podríamos emplear y combinar algunas de las opciones anteriores. Muchas gracias por ver el vídeo. ¡Gracias por ver el vídeo!